¿Qué tal? Siempre seguimos aquí desde la Feria del Agricultor y Artesano. Uno de los productos novedosos y que también está consumiendo mucho las personas es el coco. Aquí Don Santos vende coco y también sus derivados, ¿verdad? Porque hay tabletas, hay diferentes presentaciones para sopa, agua de coco. ¿Qué tal, Don Santos? Buenos días. Si no se dispone, se está vendiendo bastante el coco desde hace varios tiempos, ¿verdad? Buenos días. Un saludo especial ahí para toda la televidencia de HSH y también al equipo que gracias a Dios nos está visitando. Pues sí, amigo, gracias a Dios, pues tenemos un poquito de demanda. Se han subido las demandas debido a que ha habido un incremento de lo que es el dengue. El agua de coco ayuda mucho a subir las defensas. Lo tenemos en la presentación de un coco en cada bolsa. Lo tenemos en bote de un litro que le vale 55 lempiras al litro. Es el lugar donde lo encuentra más barato de todo Tegucigalpa. Lo tenemos en medio litro de 30 lempiras. Lo tenemos enteros de 15, de 14, de 12 y hasta de 10 lempiras. Y también ya lo tenemos ya para las personas que lo quieren ya ralladito para la sopa. Tenemos también lo que es el aceite de coco 100% natural. Este lo preparamos en casa nosotros. Lo prepara mi esposa y mi hija. Y también tenemos lo que es coco tierno en rapadura y dulce. No sé si habían probado esto antes que es una delicia. Le vamos a mandar una maldonada ahí para que lo pruebe que es muy bueno. Este igual lo prepara mi esposa 100% natural. Y también si las personas lo quieren también lo tenemos en la fruta. Que en la fruta le dura entre 8 a 10 días. Le botamos toda la concha y queda para refrigerarlo. Santos, ¿este producto lo trae usted de dónde? Porque me decía de que solo queda este ya prácticamente. Este producto viene de lo que es la costa norte. Seiba, Progreso, Tela, todo lo que es la zona norte. Y debido a que ha habido un poco más de demanda ahorita y la gente se nos fue de vacaciones. Pues ya producto casi no tenemos. Solo tenemos esto y a ver cómo nos va esta semana que va a estar muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Aquí lo pueden visitar entonces a Don Santos en la Feria del Arditor y Artesano. Como le decía, diferentes tipos de presentaciones en base obviamente a esta fruta que sirve muchísimo. El tema del dengue ayuda con las plaquetas. Lo han recomendado muchísimo las personas. Yo regreso con ustedes a Estudio Principal. Las imágenes son de Darwin Rodas.